El centro que viene ahora, arriba el cabezazo, Formichelli, gool, 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 De Doxun Santiago, Formichelli, saltó más alto que todos, arriba de cabeza el palo izquierdo del arquero Jara, van a poner arriba el doque a los 14 minutos de este segundo tiempo Santiago Formichelli de cabeza, uno para Doxur, cero para la Guayurquilla y tanto va el canto de la fuente, lo había tenido con el remate en el palo